Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a los metales, no metales, metaloides y gases nobles, ¿ok? En realidad es un repaso, así somero, rápido, nada más, para ir recordando y porque también vamos a tener una práctica calificada ese día, ¿ok? Entonces, los metales van a corresponder a parte de acá, ¿no? O donde está el cursor, esa parte viene a ser los metales, ¿sí? Los metaloides, la parte que está de amarillo, ¿ok? La parte de acá también corresponde a los metaloides, a los metales y algunos son metaloides, otros no metales. El amarillo son los metaloides. La de blanco son los no metales y rojo también los no metales. La parte de negro corresponde a los gases nobles, ¿ok? A ver, metales ya sabemos, ¿no? Están compuestos, bueno, los metales en sí están compuestos formados por uno o varios metales cuando hay una aleación, un enlace químico, ¿ok? Los materiales metálicos cuyo componente principal es el hierro son llamados materiales férricos. Si el hierro es el principal componente llamado materiales férricos. Son ejemplos de esto, el hierro y el acero, que es un alias, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Los materiales metálicos obtenidos a partir de otros metales son llamados materiales no férricos. Los que son los metales hechos con hierro, metales férricos. Los que no tienen hierro, metales no férricos, así decirlo, ¿ok? Propiedades. Conducen bien el calor, la electricidad, son aspecto brillante, ¿sí? A temperatura ambiente son sólidos, excepto el mercurio, HG. Se vuelven líquidos a temperaturas de fusión, ¿no? Puntos de fusión, ¿vale? Es decir, cuando lo calientan demasiado, demasiado, como están en estado sólido, tienden a transformarse a estado, a estado líquido, ¿ok? Hacen una fusión. Son maleables y dúctiles. Se pueden trabajar estos metales, ¿ok? Se pueden hacer alambres, cadenas de oro, cadenas de plata, aretes. Se pueden trabajar. Son maleables y dúctiles. Dúctiles es que se pueden hacer alambres y hilos, ¿no? Hilos. Muy bien. Tenemos los alcalinos, el litio, el sodio, el potasio. Cada uno tiene una función, ¿no? Un uso, ¿sí? Tratamiento de la depresión bipolar, el litio, mira, baterías eléctricas, el aire, el sodio, fabricación de jabones, encontramos el sodio en la sal común, transmisión del impulso nervioso, papel fundamental en lo que es el metabolismo celular, porque a través de la toma sodio y potasio ingresa el sodio, sale el potasio y ingresa el sodio, solo el potasio en ese plano. Igual el potasio, mira, fertilizantes en la pólvora, transmisión de impulso nervioso, magnesio, antiácido estomacal, el polvo antideslizante para gimnasio, ¿cierto? Material refractario, ¿sí? Absorbe el calor y lo mantiene. El calcio se encuentra formado, obviamente, parte de los huesos, la piedra caliza, mármol, elaboración del yeso también, ¿sí? A ver, esto ya lo hemos visto. La parte de arriba es el número de masa, ¿ok? Número de masa o peso atómico, como quieran. Y acá está la parte de tres que dice acá en la parte de bajito es el número, número atómico, ¿ok? En todos es lo mismo. Los metales pesados, el hierro, el cobre, la plata, el oro, igual, ¿no? El hierro, elaboración del acero, es una aleación del hierro con carbono, tratamiento de la anemia, en las algunos alimentos, tienen gran cantidad de hierro, la carne roja, por ejemplo, productos siderúrgicos, que sirven para las aleaciones, ¿cierto? Siempre se trabaja con el hierro. Material estructural sirve para la construcción de vehículos y también para las construcciones de las casas, ¿no? Las columnas tienen hierro y cobre. Son llamados también materiales de acuñación, con el cobre se hacen las monedas, el cable eléctrico, el latón, el latón es la leche, la leche evaporada tiene el latón que es cobre y zinc, el bronce al cobre y ya está. La plata, orfebrería, ¿no? Todos los esclavos, los aretes, los anillos que tengan plata. Es un buen conductor de la electricidad, se encarga también de la eliminación de las verrugas. El oro, amalgama, empates dentales, ahora te ponen empates de oro que no son dañinos, antes se ponía mercurio, me acuerdo, pero es muy dañino, ahora no. Se encarga del tratamiento del cáncer, joyería, obviamente el oro, conexiones eléctricas, ¿ok? Los no metales, propiedades de los no metales, conductores pobres del calor, opacos, no son dúctiles, ¿ok? O maleables. O sea, no se pueden trabajar estos elementos. Los no metales sólidos son quebradizos, sus enlaces son muy pobres, ¿sí? Se pueden romper fácilmente. Muchos no metales son, son gases, ¿ok? Los metales, los no metales los vamos a encontrar en todos, en todos los estados físicos de la materia, ¿ok? Líquidos, sólidos y ácidos. El primer elemento no metal es el hidrógeno que está en la primera, el primer espacio de lo que es la tabla periódica, ¿ok? ¿Por qué está ahí? Porque es un número atómico azul. Acuérdate que la tabla periódica tiene, eh, está, los elementos químicos están colocados, puestos allí, en base a su número atómico, ¿ok? Es un gas diatómico, ¿sí? Siempre lo vamos a encontrar así, H2, eso quiere decir que es diatómico. Es más abundante del universo, ¿ok? Es bomba de hidrógeno combustible alterno va a ser en un futuro. Téreos o boroides, todo está fraca, ¿cierto? Su nombre viene de, de lo que es el boro, ¿ok? Boro, aluminio, galio, indio, tal. ¿Ok? Carbonoides. Pilar básico en la composición de la química orgánica. Forma alótropo, con el grafito y el diamante. Y aquí ya sabemos lo que es un alótropo, ¿no? Un alótropo es aquel que, eh, es un, es un, es un, a ver. Es un compuesto, por así decirlo, es un compuesto que solo tiene carbono, que solo tiene carbono, pero se ven de diferente forma, ¿sí? Y estructura. El diamante, una roca preciosa, el grafito, ¿no? Este es este, el carboncillo para el lápiz y el grafito, ¿ok? Tienen la misma composición química, pero son muy diferentes. Así es el otro. Isótopos, tiene isótopos carbono-2, carbono-3, carbono-14. Es utilizado en los hidrocarburos. Estos los hidrocarburos son combustibles fósiles, combustibles fósiles de los antiguos animales y plantas que existen en este planeta. Se une con el hierro y va a formar lo que es el acero. Nitrogenoides, la cinca, la, perdón, la quinta, la quinta columna de los, de los no metales, ¿no? Gas diatómico más abundante en el aire, fabricación de fertilizantes, el nitrógeno teólogo, ¿eh? Fabricación de pólvora, nitroglicerina, trimitotolvente, dinamita. Fósforo, al otro, pues igual que el carbono, pero este es el fósforo blanco y rojo y negro. Tiene tres al otro. Los cerillos, lámpagas de fósforo presentes, fertilizantes, estos son los diferentes. Anfígenos, el grupo 6A, ¿ok? La sexta columna del grupo A. Oxígeno, azufre, seleno, ¿no? Al otro, pues, mira, tiene el oxígeno diatómico, pues, el O2 y su otro, al otro, pues, el ozono. Obviamente importante en la respiración. Camburente quiere decir que el oxígeno, para que pueda haber ya más fuego, necesitamos de oxígeno, ¿sí? Permite la combustión. Descarga del tratamiento de cáncer de tomón. El azufre puede encontrarse en regiones volcánicas. Te dije, el huevo podrido, azufre, ¿cierto? Ese es el olor del azufre. Se encuentra en la pirita, en lo que dijimos en la clase anterior, ¿no? El oro de torno, ¿sí? Parece brillante dar la idea de que tiene, que es oro, pero no es pirita, que tiene azufre. Elaboración de fertilizantes artificiales, producción de baterías. El selenio, instrumentos plásticos, fotoquepadoras, fabricación de vidrio, tratamiento de pacientes con SIDA, champú, anticastro, ¿ok? Halógenos, la septa columna de los, del grupo A. Fluor, cloro, bromo, yodo, casa amarillo picante, preparación de aerosoles, insecticida, prevención de las caries, hasta dental, ¿cierto? El cloro. Gas verdoso, irritable, elaboración de la lejía, el cloro, el hipoclorito, el hipoclorito. La lejía. El hipoclorito de sodio, ¿no? Anestesia, mira, cloroforma. Purificación del agua, agente colorante industrial textil, el bromo, único metal líquido de color rocizo, antidetonante, la gasolina, gas lacrimógeno, sedante medicinal, yodo, sólido, cristalino de color negro, almidón, indicador de almidón, desinfectante en heridas cutáneas, para esto es lo que necesita bastante el yodo. La carencia del yodo, ocasión del bolso, el bolso es una inflamación a nivel de las tiroides, básicamente las tiroides se inflaman porque necesitan yodo para hacer sus funciones fisiológicas. No hay yodo, está sin flama. Y el isótopo del yodo 131, 131 es un número de masa. Bueno, pero este es su isótopo, ¿eh? El yodo, pero este es su isótopo. Se emplean para tratar los tumores tiroides. Los metaloides, acuérdate, los metaloides es la... están en el intermedio, ¿no? Entre los metales y los no metales. Se comportan a veces como metales, a veces se comportan como metales y otras como no metales. ¿Ok? Eh... muestran propiedades de metales y de no metales. Bueno, son mejores conductores que el calor que los no metales, obviamente. Se usan en semiconductores. Una de sus funciones principales es que se utiliza en lo que son los ordenadores de las computadoras celulares. ¿Sí? También sirven de aislante. ¿Cuáles son? El boro, el licio, germanio, el astato, no, el arsénico, perdón. Antimonio, telurio, polorio y antimonio. Los gases nobles tienen ocho electrones en su capa de mayor nivel. Acuérdate de eso. Tienen ocho electrones en su capa de mayor nivel. Tienen poca reactividad química porque no se van a juntar a otros elementos químicos. No forman enlaces químicos. ¿Por qué? Porque tienen ocho electrones en su capa de mayor nivel. Quiere decir que son estables. Los únicos átomos que se van a unir a otros es por su inestabilidad. ¿Buscando qué? Llegar a la estabilidad deseada. ¿Cuáles son? El helio, neón, argón, criptón, senón, radón, o ganesón. El helio con el 20% de las estrellas. Mira, relleno de globos, zeppelins. Eso es el que muñequito que se mueve, ¿no? Se mueve, parece que esté bailando eso. Y los globos, ¿no? Se aspira un poquito de helio y se vuelve la buchillona, ¿no? Se agudiza. La mezcla de helio y oxígeno se emplea en el buseo para que pueda profundir el oxígeno en los pulmones. ¿Ok? El neón, elaboración de tubos de neón. El color rojo anaranjado, ¿eh? El láser de helio y neón es usado en analgésicos y antiflamatorios. El argón, gas de relleno de lámparas incandescentes. ¿Ok? Lámparas fluorescentes de color verde azul. Argón verde azul, neón, rojo anaranjado. Soldaduras a gas. Es utilizado en la odontología y oftalmología. En las cirugías de algunos males que afectan a la visión, la miopía, el estigmatismo, ¿sí? Las cataratas se utilizan. El argón. Criptón. Se encuentran los gases volcánicos y aguas termales. Lámparas fluorescentes comunes. El láser de criptón es usado para la cirugía de la retina del ojo. ¿Ok? El senón, su principal función es, usos son los flashes fotográficos. Vamos a tomar la foto. Utilizado como anestésico para la anestesia general. Ampliamente utilizado en proyectores de cine. Se emplean los faros de los automóviles. Sí, entre todos los números, la mayoría de estos tienen función de fosforescentes. Gas radiactivo, el radón, gas radiactivo, se encuentra en el suelo. Su presencia puede causar cáncer del pulmón. Es el único gas que causa problemas, si te das cuenta. Utilizado de manera experimental, puede predecir lo que son las fallas que los pasan. El plodo. ¿Ok? Para acabar, a ver. Lo que te decía hace un rato, ¿no? Acá está mejor expuesto, ¿cierto? Metales. Todo esto en tu tabla periódica son los metales. Todo esto es metales. Lo que está de este color moradito son los metaloides o semi-metales. Los no-metales. ¿Ok? Los no-metales que también entran los gases nobles. ¿Los gases nobles son no-metales? Sí, son no-metales. Pero también se le pone aparte porque ellos no se juntan con nadie. ¿Por qué? Porque tienen ocho electrones en su capa de mayor nivel. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Por favor, estudiemos, ¿eh?